Te quiero mucho, que rico es verte weona, es que necesitaba verte, me dejaste el corazón partido cuando te fuiste, te juro nada fue igual, nada fue igual, nada fue igual, nada fue igual, nada, estaba mal, te juro. Queríamos preguntarte por ese abrazo sentido que se dieron recién con Connie Que te dijo que sin ti la casa había sido distinta en esta etapa Sí, la verdad es que me llegaron los videos después, me dio mucha pena Me cayó la lagrimita porque sé que para ella fue muy difícil Pero ahí le dije varias veces, varias personas de acá Les dijimos que aguantar un poquito, que ya queda poco Y a fin de cuentas todo sacrificio tiene su recompensa Se lo merece, yo creo que las tres se lo merecen Así que nada, feliz por las tres chiquillas que hayan llegado a esta instancia Y que la Connie también haya ganado Y conversaste un poco de cómo iba a ser su relación ahora afuera con la Connie ¿Ahora? No, pues si recién ganó, está eufórica Solamente le dije que felicitaciones, que se lo merece Que es un ejemplo de superación Bueno, todas las cosas que le digo siempre Así que nada, feliz por ella, contenta ¿Le gustaría ser como una pseudo para poder conocerse? La amistad siempre va a estar con la Connie La amistad es una amistad muy bonita Que no tengo duda que va a perdurar Así que feliz por ella Y por las Carlcitas y por la Pincoya Que con las Carles también tengo una amistad muy bonita Muy muy bonita Que no tengo duda que acá afuera también va a seguir ¡Gracias! ¡Gracias!